En breve vamos a tener aquí la entrevista con Cervales a cargo de nuestra compañera de equipo, Kyla Branson. Bueno, sí, porque desafortunadamente hizo algo que el universo ha visto como horripilante. ¡Oh, vean lo que lo hizo Césaro! ¡Otro pisotón! Y cuando Césaro lo puso a girar como ocho mil veces, nadie dijo nada, todo el mundo se reía. Ese fue el segundo pisotón contra el Metalik, los ojos desorbitados, que tenía en la cara Cervales que fue un enajemado. Él hablará con el universo en entrevista exclusiva. ¡Ya venimos! ¡Cabalga! Se había equivocado y con razón, pero vamos a ver qué pasa. Estoy aquí con un hombre que ha dejado mucha impresión últimamente en el universo de WWE, Seth Rollins. Gracias, Kyla, por tenerme. Seth, quiero saber tus comentarios con un acto que cometiste contra Césaro hace un par de semanas. ¿Qué clase de explicación puedes darnos por un acto tan horripilante? Tan reprensible. Esto es una mejor perspectiva de lo que le mostramos, pero a lo último del ataque salvaje de Rollins. Aquí comenzó todo. Estrellón, brutal, contra los peores. El primer pisotón para Césaro. ¿Cuándo vas a aprender? Le gritaba. ¿Cuándo vas a aprender? Y luego cuando parecía que estaba todo bajo control, brincaba por encima de la barricada para darle el segundo pisotón. Esta vez sobre el Metal a Césaro. Además, también después explicó, y así lo entendí yo, que él no va a permitir que Césaro se le meta por delante en camino a ese campeonato universal. Bueno, hemos visto a Césaro en circunstancias similares en el pasado, pero él siempre regresa. Él tiene gran resistencia y hubo una oportunidad de que pueda regresar. Yo veo lo que estás tratando de hacer aquí, Kayla. Veo lo que estás tratando de hacer aquí, Kayla. Veo lo que estás tratando de enfriar esta entrevista. Por favor, recuerda, no te vio a ti ni en el universo de WWE, nada. Ciertamente no es mi tiempo, ni una respuesta a tu pregunta leading. ¿Hay alguna otra pregunta que pueda responder? Sí, es cierto, es verdad, pero eso no le quita nada al hecho de que Césaro todo el mundo sabe que se niega a retroceder o dejarse caído. Así que, ¿qué pasará cuando Césaro regresa a SmackDown? ¿Qué pasa cuando Césaro regresa a SmackDown? ¿Qué tipo más grosero? Gracias. Para que no pregunten ese Dabes, él no tiene que responderle nada a ella.